Los términos de inclusión y diversidad son necesarios y indispensables en la sociedad. Es una buena noticia que sean conocidos. Sin embargo, hay mucho que hacer para cumplirlos y que estén presentes en todos nuestros ámbitos. Hagámoslo para que la vida sea mejor para todos. Gracias por ver el video.